Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario de cada país. ¿Cómo andan todos? Bien, aquí estamos en Aeropuerto Orión. Vamos a arrancar esta nueva entrega de Aeropuerto Orión junto a un amigo y quiero mandarle un saludo a Javier. Baja un poquito el retorno, por favor. Edgardo, baja un poquito el retorno. Está saliendo justo. Ya lo vamos a tener en un ratito gente. Ya está gente conectada. Aeropuerto Orión. Ahí. Ahí vamos a darle la entrada a nuestro amigo. Edgardo Marcelo Marrán. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo andas, amigo? Un gusto, hermanito, estar con vos en tu programa. Estamos ahí en el aeropuerto, viendo luces de todos los costados, de todos los colores, de ambos ángulos, de arriba a abajo. Así que, bien luminosa la cosa. Te felicito. Vamos para adelante. Gracias, Edgardo. Para mí es un gusto que estés acá en Aeropuerto Orión. Y, obviamente, que Aeropuerto siempre se viste de gala con las distintas personalidades. Está Edgardo en estos momentos en la ciudad del Bolsón, al sur de nuestro país. Un lugar paradisíaco, realmente así. Edgardo, bueno, estás en Aeropuerto Orión. Vamos a comentar algo que nos llama poderosamente la atención a los contactados, principalmente a la gente que visita en la ciudad de Salto, Uruguay. Una estancia camuflada, puede ser. Después vamos a hablar de eso. Antes quiero que me comentes un poquito quién es Edgardo Marcelo Marranti. ¿Quién es? Bueno, antes que nada, quiero agradecer lo mismo que hiciste vos con Javi, que fue en Eutonexo, desinteresado total. Dijo, voy a estar prendido ahí ahora. Así que, un abrazo Javi y gracias por acá conecte con Dani. ¿Quién es Edgardo Marranti? Mirá, un tipo muy común y corriente que le toca esto sin buscarlo, en realidad. O sea, el tema de la pintura, mi fuerte, entre comillas, es pintar cuadros. Copiar cuadros, copiar cuadros. Todo eso, por eso que estuve que, de chiquito, viví experiencias. En algún momento fueron traumáticas. Después, a los 11 años, vi una nave, una de lobos con mi padre y amigos de mi padre. Hasta que en el 78 aparece un egipcio en la casa de mis padres, flotando el busto, haciendo este movimiento, como si fuera de suspensión. De cortado, una nariz agrileña y el turbante de muchos colores. Esto me da mucho miedo, bueno, después de Tino Bocetier, así empiezan a aparecer tipos con escapandras, tipos animalescos, tipos magos con gorros que vivían por sí mismos, rarísimos, con universos vivos, viste, que se trasladaban los planetas, era todo muy raro. Y sus, eran como chinos, aunque no eran chinos, tenían las barbas muy largas, los bigotes muy largos, grises, y el pelo gris, pero con esos gorros triangulares azulados, hermosos, como el Mago Merlín, algo así, parecido a eso, por su traje hermoso, muy puro, ojos muy grandes y claros. Eso, eso, ¿dónde lo viste eso? Yo nací en Villa Crespo, ¿viste? En Buenos Aires, y en la casa en donde, bueno, me crié, que es ahí en Carranza, hoy ya está vendida esa casa, no, en Teaguirre y Loyola, en la terraza viví todas mis experiencias. Ahí vivo los magos, los tipos con estafandras, tipos animalescos. El ser de egipcio no, lo veo en el comedor de mis padres. Y ahí empiezo a bocetear, bocetear y hasta que, ahí es cuando me contacto bien cómodo. Bueno, en sí me estás diciendo que sos un contactado del tercer tipo ahí. Tercero y quinto. Tercero y quinto. Claro, tercero es porque cuando a vos tenés contacto físico, el quinto es cuando te dan algo ellos. Yo fui catalogado de esa manera, en un momento en que se catalogaba mucho el contacto tercera, segunda, primera. Bueno, a mí me dijeron que era, por lo que pasaba, era tercero por lo físico. Y quinto, porque había que ellos me bajaban data, me daban cosas a través, en este caso, de los cuadros. Tercero y quinto tipo, eso es lo que estudiándolos me dijeron, ¿no? Hoy en este programa vamos a hablar con Edgardo sobre una localidad, la localidad ahí en Salto, Uruguay, donde está la capilla, la famosa capilla del padre Pío de Pietrencilia, el único sacerdote estigmatizado, que yo sepa, no sé otros. Y vamos a hablar porque estuve de visita ahí en los años noventa, más o menos, en la década de noventa estuve. Y me llamó la atención la estancia y su capataz, principalmente. Tona, contame un poquito, ¿qué es la estancia de la Aurora? ¿Qué es una estancia o es algo simulado como si fuera un lugar donde se cuida algo? En realidad la estancia de la Aurora es una base anidimensional y a nivel subterráneo, tiene dos cualidades. Y no es al azar elegida. Los hermanos mayores saben de vórtices especiales, como es el caso de la estancia de la Aurora, de 1.750 hectáreas, que fue elegida antes de que hubiera y existiera un dueño, Ángel María Tona. Después le explican todo esto. Ángel María Tona. Ángel María Tona, no, Toto. Yo lo conocía cañosamente como Toto. Fue como un segundo padre para mí en el tema de la parte espiritual. Sus hijos somos amigos. Después, si se da, contará una experiencia de él, de pases de umbrales con él. Era un tipo muy guiado. Llevo a la Aurora casi... El tema se inicia a principios de 1967. De 1900, de 1977. 1977. Y yo llego a fines del 77. Bien fresco y caliente la historia de la experiencia de Ángel María Tona y su familia. Lo del hombú, el hombú hervía todavía. Después explicaremos, si quieren, qué es el tema del hombú, que es lo único que permanece actualmente en esta instancia, gracias a Dios, y lo que contiene por debajo en la profundidad. Bueno, y ahí es cuando yo, ese lugar madre, se lo conocí internacionalmente como el lugar madre, el Omnidromo de Salto Uruguayo. Omnidromo. Omnidromo de Salto Uruguayo, o el lugar madre a nivel terrestre del contactismo. De ahí va, bueno, Eri Bondani, que van, este, varias personalidades importantes del tema Omni, mismo de Argentina. Era la época, creo que, bueno, esto no sé si decir, pero estuvo Lanuse también en su momento. Estuvo investigando, le interesaba el tema. Y, bueno, un lugar donde iban japoneses, yankees, de la CIA, de la NASA, y ellos trataban de investigar hasta dónde era el real, ¿no? Estos aspectos creados por el propietario, o gente a nivel del propietario. Entre eso se llega, que no quiero adelantarme, vos me dirás cuándo, Neil Armstrong. Neil Armstrong, ya. Disfrazado, pero vamos a hablar. Dale, dale. Dileguo a la historia. Se tejen muchas incógnitas referente a una ciudad intraterrena llamada Aurora. La idea no es si existe o no existe. Yo sé que sí. ¿Tuviste oportunidad de ingresar dentro de la ciudad intraterrena Aurora? Espiritualmente, físicamente no. No, no, físicamente no, pero espiritualmente. Te cuento cómo es, si uno puede ver la forma, son catedrales, son como catedrales gigantes, de un color entre marrón, azulado, y tiene tonalidades amarillentes. Y es gigantesca. El tema que no se la ve normalmente. Si quieren eso, se las ve, se las veía. Y si no, había movimientos magnéticos que facilitaban como en una nebulosa se viera, ¿viste? Sí, sí, sí. Y mucho se daba esto en un bosque, porque esta aurora está, tiene dos bosques dentro de su perímetro, de eucaliptales, y uno de los más cercanos a la ruta, Tierras Coloradas, ahí se lo ve a muchos. Estas imágenes difusas de la base de eso. Y mirá lo que importa, después, bueno, no me quiero adelantar, pero lo que está en el ombú. Es el famoso, el árbol que es, digamos, el portal de entrada, ingreso y egreso de naves, ¿no? Sí, en realidad, ¿crees que te explique algo o no? Sí, dale, dale, explícame un poquito qué hay abajo. El ombú pasó esto. A mediados del 77, había dos ombudes gemelos, creciendo normalmente, cerca del gallinero de la estancia esta. De golpe, una noche, a las 12 de la noche, Tona, que estaba muy cerca del casco de la estancia, Tona es el capataz, Tona es el capataz, no, dueño, 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 dueño. El dueño, el dueño de la estancia. No, no, capatá no, Ángel María Tona y Elena Ratín eran los dueños de la estancia de la Aurora. No, no, capatá eran otros, no, era el dueño, el contactado era él, a él lo llevaban casi todas las noches, no, no, Ángel María Tona era el dueño de la estancia de la Aurora, de 1.750 hectáreas a nivel agropecuario, ganadero, y bueno, ¿qué pasó? Ahora, voy a contar esto del ombud, después si quieren, le cuento el primer contacto de Tona o Toto con estos seres cuando le aclaran cuál era su misión, porque él se negó, no quería que se le juntara gente, si era uno de los institutos a nivel agropecuario y ganadero más importante, el Salto Uruguayo. Bueno, ahora quiere ir por parte y si no, refrescámelo. Dale, dale. Al mediado del 70 y, como bien decía, al mediado del 77, había dos ombudes gemelos, siendo normalmente, de golpe uno de los hijos, estaba muy cerca del casco de la estancia a las 12 de la noche, dice, papá, papá, se está incendiendo el gallinero, y veían como llamas, van, pero el gallinero estaba intacto. Uno de los ombud, salía a llamas del hueco de un ombud, el otro estaba normal el gemelo. Este era como que había sido cortado de cuajo y salía del hueco, ese salía a llamas. Bueno, ¿qué pasa? Este hueco quedó todo animal. Ya bien, Dani, si vas a la conocer, escuchen bien tu audiencia, usted le abriendo, no estamos... Hablá fuerte, por favor, que no se escucha de él. ¿Querés que suba más mi volumen? No, 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 hablá vos más fuerte. Bueno, como te decías, todo animal que cae dentro del hueco de este ombud queda momificado instantáneamente. Y lo raro es que tienen tres momificaciones distintas. Pero ¿qué sucede? La NASA se llega al lugar, manda una sonda electromagnética y encuentra que a 25 metros de profundidad había una esfera que es bien pulida, pero que ululaba energía, latía. Y ellos le llamaron sonar cósmico. Que esta esfera que está a 25 metros de profundidad servía solamente para indicar algo a nivel cósmico o planetario, no terreno. Y lo raro de la sonda, dicen, que en vez de seguir la línea del sentido de la atracción de la Tierra, el camino fue una sinusoide. Y eso indicaron ellos que hubo una mente artificial que colocó a esa esfera a 25 metros de profundidad y que fue serpenteante, no fue directo. Y a partir de ahí dicen que eso marca un hito importante en lo que es la aurora como lugar madre. Que no servía para nada de acá, sino algo cósmico. Ahora, como bien decía antes, todo bicho que caía... ¿Qué pasa? Mirá, escuchá esto, Dani, también. Igual capaz que lo sabés. Dona, imagínate, estaba el hueco. Y temía, como veía, el niño dando vuelta, cerca de la gallinera, mucha gente visitaba la aurora. Mandó a tapar el hueco. Entraron de movida 25 camionadas de piedra y tierra que la energía de esa esfera las iba comiendo. Entonces, cada dos meses, tres meses, tenía que meter seis o siete camionadas de piedra y tierra porque esta esfera se comía la piedra y la tierra. Ahora, mirá lo raro. Y después voy a cometer una inferencia que viene bien al caso para aclarar lo que sucedía en este mundo. El humano, mucha gente, sabía que los hermanos mayores toda la noche venían a este embú. Entonces, ¿qué hacían algunos? Les montaban guardia. Y los hermanos manejaban la invisibilidad también. Sí, sí. Entonces, muchos se colocaban dentro del hueco y se sabía que más de 10 minutos dentro del hueco producía un paro cardíaco para el humano. No era para estar dentro del hueco. Ahora, fíjate lo que me pasa a mí. Cuento algo, igual ya está. Sí, ya pasó. Ya pasó, pero no, es bueno, es importante, pero la persona no está más. Ahora voy a contar. Yo estaba de novio, con quien es mi señora hoy, Felisa, y veía que el papá estaba así tirado en la mesa. Yo ya venía haciendo la aurora. Así, de brazos cruzados, ventano. Digo, ¿qué le pasa a tu hijo? Igual me contaron, estaba depresivo, tal, tal, tal. Digo, mirá, ¿por qué no me das una foto 4x4? Me la llevo a la aurora. Y ahí sí hacíamos trabajos o una esquela o una foto, en este caso una foto, viendo a los hermanos, dejándonos en el hueco, y los hermanos después se van a encargar. Bueno, me voy a la aurora, me llevo la foto de mi suegro, 4x4, la dejo antes que anocheciera, ya sabiendo que ellos saben que para qué vas vos, para que lo dejas. Y bueno, dejé pensando, digo, a ver si se sana, porque era como si estaba yendo deprimido. Cuando escuché esto, Dani, y escuche la gente. A la mañana voy, encuentro la foto de mi suegro, la mitad de mi suegro. La foto de tu suegro, sí. La mitad, 4x4. Ya moscada una parte, el resto bien. A partir de cuando llegué de vuelta al hogar de mi suegro, estaba sanado mi suegro. Hoy es fácil, por eso digo que no está. Mucha gente utilizaba esto de milagroso, pero no era bueno de estar dentro de este hueco. Porque, o sea, los cardíacos, desmayos, levanta depresión o bajo depresión. Bueno, no era un lugar para que el humano esté, era para otra cosa. Y después, bueno, ¿qué sucede? Lo raro. Yo tengo fotos, siempre he dado charla, porque ya la aurora no se trata más el tema hombre. Sí, el tema del padre pido. Sí, sí. ¿Qué pasa? El hombu gemelo, este sufrió todo como si fuera cortado de cuajo. Sí. Y el otro siguió creciendo normalmente, se mandaba para arriba. Este, evidentemente, la energía de la esfera era muy superior, creció de tres a cuatro veces del común del crecimiento que tenía su gemelo, su hermano, y lo superó en altura, con brotes nuevos. y el otro siguió y bueno, de eso está. ¿Qué pasa? A ver, gracias a Dios, por eso digo al inicio de la charla, la NASA, cuando ya las cosas estaban bastante, ya Tona ya era más grande, vinieron a pedirle permiso de llevarse a la esfera a Estados Unidos. Gracias a Dios, Ángel María Tona o Toto, no permitió que se llevara en esta esfera y hoy, aunque está abajo, es el único documento que está ahí y sigue activo de este lugar madre, de esta estancia de la Aurora, el Salto Uruguayo. Vamos a vender un poquito el programa, porque ya hay gente... Vamos, vamos, vamos. Estamos con Edelgardo Marranti, él es contacto Aurora, estudioso del tema, estuvo muy amigo de Pedrito Romaniuk, que tiene ahí su centro como biofísico en la ruta 11, creo, kilómetro 3, no, kilómetro 3. No, kilómetro, ruta 41, kilómetro 41, ruta 3. No, 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 está en la ruta 4. Bueno, no importa. Un gran investigador, Pedro Romaniuk, que fue discípulo de Benjamín Solay Parravichín. Y estamos aquí, está, mira, en contacto desde Ecuador, Tania M, manda saludos, ya dio su like, compartan el link, por favor, compartan el link con sus redes sociales, como decimos siempre, siempre, está Pablo Nolasco de Misiones, al norte de nuestro país, en Misiones, Zenith Amor también, hola a todos, estoy muy curiosa sobre el tema, atenta, dice, Siochila Ayala, creo que es de México, hola Dani, saludos para todos, Yadimilay, gracias, Guadalupe Ayala, también nos manda saludos, Ema de Tenerife, España, saludos, Oriones, Dani, Edgardo, también, Lucila Fleitas, hola Dani, y a todo el chat, desde Moreno, en provincia de Buenos Aires, en la Argentina, un saludo, los espero, dice, esperando ya con ansias el evento, antes, antes de que empiece el programa ya estaban escribiendo cosas, Hugo Alberto Coria, nuestro amigo, excombatiente de Malvinas, hola Dani, Edgardo, hola Dani y Edgardo, a todos los que se integran en Aeropuerto Orión, Javier Mendoza, muy buenas tardes para todos, gran abrazo, te manda Javi Mendoza, saludos, Jesús Cosmo, saludos amigos, Oriones, saludos Dani, desde Pachuca, México, por Teotihuacán, Robert Latino, nuestro moderador, buenas tardes Dani, bienvenido Edgardo Marranti, a Aeropuerto Orión, dice nuestro moderador de turno, bienvenidos a todos los oriones, y al chat, más Félix Sánchez también, de México, buenas tardes Dani, y a todos los oriones, esperando, este, Alicia Cumbier, de la zona de Bursaco, también muy buenas tardes Dani, y a su invitado, y a todos los oyentes de Aeropuerto Orión, divertidos y divertidos, buenas tardes queridos oriones, saludan también, Mata San Martín, de Colombia, hola a todos los queridos, a todos los queridos compañeros, y al invitado, Miriam Escollo, de Rosario, provincia de Santa Fe, dice, buenas tardes, mi querida familia Orión, Teilo Juárez de México, saludos Dani, Inés Gandolfo, nuestra tarotóloga, amiga, de la zona de Bursaco, Raquel Castaneda, te escuchas, te escuchas con eco, yo no sé si es el micrófono de nuestro invitado, no lo podemos sacar eso, lamentablemente, Robert Latino, a medida que vayan entrando al canal, van dando su like, Seba GP, desde España, buenas tardes, dice, hola, buenas, abrazo grande a todos los saludos, Teilo Juárez, nos dice, buenas tardes a todos los presentes, sí, estamos con pequeño delay, yo no sé si es el, bajarle el volumen total del celular, amigo, bajarle el volumen, espérate que te corra, así podés estar tranquilo, espero que nos estés escuchando igual, bajarle todo el volumen, vos me escuchás, ahí está, perfecto, querés que saque el auricular, no, 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 el auricular no, era el que estaba saliendo del retorno de, me estás escuchando, sí, no, Cristina Marquiña, buenas, buenas tardes, estupendo tema, gracias, Ana Corbalán, saludos, gracias, un placer verlos a los dos, cuando tenga la cámara lista ya, vamos a, a entablar conversación, Talita Kun, excelente invitado Dani, me encanta el tema, Aurora es el tema de hoy, más allá de todo, mito o realidad, William Wilches, saludos Oriones, buenas tardes, saludos Dani, desde Colombia, Lili Uboldi, ¿cómo andás Lili Uboldi? Buenas tardes a todos, bienvenidos al invitado, hola Mori, hola Lili Uboldi, Anita, yo, ya está listo, ahora sí, ¿me escuchás bien? Dani, querés que saque el auricular, no, no, está bien, ahora sí está bien, si vos me escuchás bien, perfecto, yo te escucho, lástima la gente que escuche con disley, ahora no, ahora no, se ve que tenías el volumen alto de la salida de tu micrófono, de tu celular, ahora no se escucha, se escucha perfecto, amigo, vamos todavía, qué interesante tema de las ciudades intratarrenas, nos dice Jesús Cosmos, Gerardo Pérez, saludos Oriones, de Zacatecas, de México, ciudad, de, sí, bien digo, de la ciudad de México, autosanación espiritual, dice, soy Oscar, les mando un gran abrazo para los dos, dos personas muy queridas, y gracias por todo lo que dan, gracias a vos, Oscar, un abrazo, María Alejandra Arnaudín, de Polvorines, buenas tardes a todos, hola Dani, bienvenido, Gerardo, un gusto escucharte, gracias, Viviana Khan, hola Dani, buenas tardes, después miramos el comienzo, Dani, bueno, no hay problema, no hay problema, vaya, qué maravilloso, dice, en opinión, ahí, la ponemos en pantalla, las opiniones, qué maravilloso es lo que estás contando, este, Claudio, Fafián, saludos para todos, un abrazo para Edgardo, Silvia Flores, hola Dani, hola Edgardo, saludos, está muy interesante el programa, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, Taylor Juárez, también todo, lo bueno quieren llevárselo, dice, qué bueno que no lo permitieron, por la esfera, no los yanquis se querían llevar, la NASA, Daniel Maciel, buenas tardes, una pregunta, ¿quiénes habitan en Aurora? Pregunta para ti. En la Aurora, hay unos seres, en realidad son dimensionales, sí, hay cuatro tipos de seres, más o menos, hay unos muy altos rubios, también hay castaños, pero son dos metros setenta de altura, asexuados, tenemos unos seres verdes, 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 que tienen una altura de un ochenta, palmípedos, patas como los patos, unidas con membrana, tenemos otros, como el tío Cosas, pero de tres metros de altura, ¿se acuerdan? De los locos Adam, era chiquito, así no pasaba nada, este, tres metros de altura, le salen, le salen rayos verdes, y también son palmípedos, peludos, como si fuera un yeti, pero lo más importante, lo más importante, es los generadores del plan, pétalo formal, que quiere decir el plan divino, en pos del crecimiento del humano, son seres, que el humano, no está preparado para ver, son amorfos, gelatinosos, y mucho más superior a cualquier otro tipo de seres que nosotros hemos visto, por eso a nosotros nos choca muchas veces, lo externo, lo corpóreo, porque somos muy bienes medir esas cosas, pero en realidad, hay tanta diversidad, después, ¿quién aparecía mucho, Dani? Vos te debes de acordar, ¿te acordás la, una de las primeras experiencias que tuvo, Siragusa, que fue con la adionesis, ¿te acordás? Que era muy energético, adionesis, 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 bueno, que era puro ojo, y le salían, mucha energía, bueno, a él se lo veía mucho en Aurora, en determinados lugares, donde había marcas especiales, ahí se lo veía, adionesis, pero ahí hay, ¿qué pasa? Que esto es bueno para aclarar para tu teleaudiencia, o cibernautas, o lo que fuera, ellos nunca dicen el lugar exacto donde son, porque son un medio, no el fin, vienen a mostrar un camino, y que cada uno lo tome, no por obligación, ni automatización, ellos vienen a cumplir la misión de amor, entonces, justamente, más o menos esquivan, de decir sus nombres verdaderos, sus lugares de origen, yo lo único que puedo decir son seres dimensionales, y que, fíjate, o fíjense, que utilizan nombres, yo he tomado cuadros, Maya, Lea, Marco, Diego, Alan, vos decís, pero pucha, pero esto tiene el nombre común y terrestre, no, justamente usan las pantallas, para que el humano, trabajen en sí, y busquen, no endiosarlos, no erigirles monumentos, son hermanos mayores, pero están en un camino de ascensión, y vienen a ayudar por función de amor, eso es lo más importante, entonces, la grandeza que tienen, y a la vez, la humildad que tienen, para con nosotros, y fíjate en la pregunta que viene así, a uno de tus docentes, o docentes, no recuerdo ahora, ellos, muestran, que en realidad, muestran el camino, de que cada uno, puede por sí mismo, lograr, que conecte, con su esencia, y con lo que ellos llaman, o se llaman en sí mismos, hermanos mayores, porque el hermano mayor, no es un hermano, que decís, salió de Venus, Marte, no, es hermano en esencia, todos somos hermanos en esencia, nos falta capacitarnos, pero ellos están buscando, que el humano, tenga un cambio, de 180 grados, de conciencia, porque fíjate, que todos bien lo saben, voy a tu audiencia, porque es muy informada, cuando venga la nueva era, la nueva era, que albegará otros humanos, en esta tierra, tendrá una frecuencia, de luz, que podrá convivir, con hermanos mayores, directamente, no habrá matanza, entre animales, el humano vivirá, el que viva en ese tiempo, más de mil años, de evolución, o años terrestres, que es muchísimo, no va a haber enfermedades, para el humano, eso es ley de merecimiento, ley de frecuencia, y ley de trabajo, eso es lo que va a suceder, en un futuro, falta todavía, no así falta tanto, para nuestra Argentina, los cambios que vendan. Tenés, hacedme el favor, correte con tu silla, para tu izquierda, un poquito más, para tu izquierda, correte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahí? Ahí. No, dejá el teléfono como está, ahí está, déjalo ahí, ahí está. No hace falta que te corra, quédate ahí, habla todo lo que quieras de ahí. Bueno, hay preguntas, ¿qué está sucediendo ahora, en sí? ¿Qué pasa con Aurora, la ciudad de terrena? ¿Qué está sucediendo en Aurora? ¿Hay actividad o no hay actividad? Te explico. La Aurora se terminó con tactismo. Sigue siendo la base de los hermanos mayores. Se terminó el contacto ahí. No a nivel del padre Pío, no a nivel de insonación. Ya falleció Ángel María Tona, Elena fallecieron, ambos dueños. y sí va a haber, esto es importante para que usted la audiencia, o cibernautas o lo que fuera, la Aurora va a cumplir un rol muy importante cuando haya que llevar gente, sacar gente. se dice que la Aurora, que está rodeada por el río Daimán, el arroyo de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero el río Uruguay también está cerca, bueno, va a estar inundada, rodeada de agua, y va a haber kilómetros donde la Aurora que está montada no va a haber agua y ahí los hermanos van a venir, van a levantar un mano y se lo van a llevar a sus bases preparacionales. Así se llaman otras bases que conectan hasta que todo pase lo que tenga que pasar en Argentina. Y ahora sí está el tema de la sanación, Padre Pío. Y yo en esto tengo que ser sincero, Dani, ya lo he dicho, no es novedad. Yo en Aurora nunca lo vi al Padre Pío, nunca lo vi. Y medio que lo negaba, hasta que yo tengo un accidente muy grave acá, en una ruta acá de la Patagonia. Bueno, tengo una aparición de él, entiendo cuál era su función. A partir de hoy es una de los seres que yo pido, yo lo vi cómicamente, lo tengo pintado, el Padre Pío. Y es uno de los seres que yo pido ayuda siempre porque necesitamos, uno humanamente es un piojo. Ser humildes, sencillos en el pedido porque sabemos, bueno, ¿qué hacemos? A ver qué. Si soy el rey del mambo. No, no existe el rey del mambo, ni el Sansón, ni Hércules o la Mujer Maravilla. Tenemos que entender que estamos de paso tenemos que entender que es una escuela, tenemos que entender que en el pedido del corazón y la sensibilidad y la humildad son escuchados y necesitamos, hay asistencias que en el colegio, como cualquier colegio terrestre, pasa lo mismo, un preceptor que tenga afinidad con vos, un director que tenga afinidad con vos, un compañero que tenga afinidad con vos. En esto es lo mismo, necesitamos ayuda porque somos necios de los humanos y el yo nos quita muchos valores, nos hace subir a caballos falsos y yo aprendí en esto, Dani querido, uno de los que hoy, la Virgen pasó lo mismo, si querés, después te cuento, me pasó lo mismo con el Padre Pío. Yo la verdad que no quería en el Padre Pío hasta que tengo la experiencia. Yo para mí la Virgen, no con esto voy a venir a nadie, no quiero ir a la religión, pero yo digo, bueno, la Virgen, qué tiene que hacer con los hermanos mayores. Hasta que tuve la experiencia en la Francia de Aurora y hoy es uno de los, después voy a explicar cualquier cosa como es el tema de la Virgen, son planos viriginales, planos cristos y hoy es uno de los seres que yo pido, ahora fíjate, estoy dando la charlita de una Virgencita que me ayude, que me apoye porque yo quiero ser un buen servidor, no quiero sentarme acá, fallarte a vos, fallarte a tu gente y fallarte a los hermanos, quiero ser un buen retransmisor y estar cantando cosas. ¿Llegaron a decirte de dónde son? No. ¿No? ¿De qué planetas son? No, seres dimensionales. No. Perfecto. Uno intuye, a ver, yo te voy a decir, yo creo que algunos de estas razas te diría en mi apreciación, yo creo que hay algunos de Júpiter y después de otras galaxias y otras dimensiones. Hay una raza me parece que es cercana a nosotros que está dentro de nuestro sistema. Los famosos Animes, ¿te acordás? Joe Sarab, los seres de Ganímedes, los ganimidianos. Los hibraíntos. Los hibraíntos. Pero en realidad ellos a mí por lo menos no me dicen nunca de dónde son porque justamente lo explicaba antes. son un medio. Ellos te dicen no se nos peguen a nosotros. Nosotros pasamos por estados parecidos a los de ustedes y hemos llegado a esto gracias al sudor, al trabajo y por eso queremos que pase lo mismo. Si se pegan a nosotros se anulan y no va a servir porque el esfuerzo es propio. No hay regalo. En el plano espiritual si acá hay regalo en el plano espiritual no hay regalo. Ley de merecimiento, ley de trabajo. Ley de merecimiento, ley de trabajo. Ley de sudor y ley de frecuencia. Los hermanos que buscan, que esto es importante, Dani, no para vos porque vos ya sabés todo esto, pero bueno, hay gente que puede no saberlo. Sí, sí, sí. Yo pregunto según la gente, yo pregunto según la gente lo que está acá a la vista. Los hermanos buscan los interiores que el humano ignora qué interior tenemos cada uno porque no puede chapear. Eh, mirá, no, 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 pará. Ellos conocen, saben y ven los interiores de cada ser humano que ha trabajado en otros planos, en otros momentos y ellos hablan de la disfrecuencia y se acercan a esos humanos, sean mujeres u hombres o niños o lo que fuera. Gracias a Dios que el humano no lo sabe porque si no se subirá el caballo blanco y andaría tirando, viste, lazo y todo esto. No, por eso nadie sabe dónde está parado. Gracias a Dios. En lo otro, sí, cualquier cosa podemos decir, sí, está todo bien. Ahora, los hermanos sí saben, fíjate, te voy a dar una pequeña, yo le voy a dar muy poco esto. A inicio de la aurora, imaginate allá en el 99, 77, 78, ponelo, un poco más, ya sabían los hermanos mayores de quienes iban a ser salvos y hablaban de carnés pequeñitos como si fuera una cédula de cada uno, que nosotros no lo sabemos quiénes van a ser salvos, pero ellos ya saben quiénes van a ser salvos. Estamos hablando de 40 y pico de años y más también, por eso que el humano no se puede jactar de nada. lagurar, laguren, más humildad, más sentencia entre nosotros, lo aceptamos que solo no podemos, vamos a lo vos con tu función importante, siendo lo que estás haciendo, ocupando un lugar que es importantísimo y así cada uno, no está mirando al otro, ocupemos lo que tenemos que hacer y entre todos vamos a saber que hay una realidad que está cercana encima, Dani, está cercana porque especialmente en Argentina estamos, vamos a tocar fondo, no puedo seguir con esto, después va a llegar a lo que ya está anunciado como potencia samaritana. Como potencia samaritana, según Solari Parravichini. Abieser Cortés desde Puerto Rico, dice, buenas tardes Dani y a la familia Orión desde Puerto Rico, Graciela Fusaro, buenas tardes, por fin me conecté, estoy cuidando a mi mamá con Alzheimer, le mando un saludo, a la mami. Roberto Latino, nuestro moderador, pregunta, ¿qué piensa Edgardo del por qué lo eligieron a él? Es una pregunta, a ver, ¿por qué me eligieron a mí? Yo, lo único que tengo claro es esto, antes de nacer, firmo, como un compromiso con ellos. Antes de nacer, perfecto. Antes de nacer, el famoso pacto antes de venir, ¿no? El famoso pacto antes de venir. Claro, un compromiso, firmamos, ante ellos que vas a cumplir tal función, vas a favorecer al plan, eso te va a ayudar a evolucionar, eso sí lo sé, y fue antes de nacer. Después ellos te lo hacen refrescar en la media, vos te olvidás, uno agárrate el cuerpo, bueno, ellos te lo hacen refrescar, de qué manera, cómo, te van a ayudar, te van a asistir, tienen que seguir una línea, y así fue eso, ¿por qué a mí? Y eso no indica ni más ni menos que nadie, al contrario, y esto es bueno aclararlo, porque también acá hay muchos que se suben al caballo el contactado. Decímelo a mí, o sea, nosotros también estamos de alguna forma luchando con los que, yo le digo que los que tienen un saumerio en el culo, ¿no? Es así, están hablando con un saumerio en el traste, y eso no va, eso no va. No va, no va, no va. Bueno, sí. Está diciendo que está diciendo ¿por qué te eligieron a vos? Sí, pero otra cosa era sobre esto del contactado, ah, ah, bien, 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 bien. Ellos dicen que mayormente los grandes contactados o contactadas afínicamente, profundamente unidos a ellos son por los sueños y por la parte inconsciente. Me aclararon mi tema cuál es y es bueno que lo aclare para que nadie por eso vinieron de contacto. Y mayormente, como es mi caso, me dan cosas a mí para brindarlas a través de uno, mayormente este tipo de humanos que se comprometen antes de nacer, su estado evolutivo no es tan alto y a través que van a cumplir la misión les suben unos grados. Esto también es bueno para no andar chapeando. Claro. No puedo chapear con nadie y eso favorece y por eso lo aclaro siempre. Vos ni sabés cómo está contactado. Vos capaz que ni soñaste nunca ni hablás del tema y estás más cerca de ellos que yo y es la realidad y la realidad, Dani. ¿Entendés? Y lo que pasa es que bueno estamos llenos de un barullo que tratamos todo de humano a lo cósmico. Fíjate, voy a nombrar algo cortito. Una persona importante, no voy a dar el nombre, vivía en Buenos Aires y la persona decía bueno, voy a abrir la cortina de mi ventana que eran los edificios. Cuando abría siempre había una nave ¿qué la esperaba? Y la saludaba. ¿Vos la esperabas y la saludabas? No, 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 yo no, yo no, yo no. el muchacho este. ¿Pero qué vamos a ir? Abría la ventana, los saludaban, es como decir, bueno, tomo mate, muchacho ya está, nos vamos a cumplir la misión. Eso no existe. No existe, no están para esto. Ahí entra el verso humano para decir que, mirá, che, el ojo, a mí yo estos los mañanas están ahí los hermanos, así que mirá, no toman mate pero me están acompañando. Ah, el verso humano, ¿entendés? Es tan grande su misión, tan amplia, tan profunda, que no están para estas cosas. Y el humano enseguida, entonces acá hay que ver bien, saber discernir cada uno quién tiene delante. Lo mismo conmigo, la gente no me conoce. ¿Y qué digo? A ver, me parece un chanta. Bueno, lo que sienta la persona es lo verdadero. Pero sí, Dani, lo que sienta la persona es lo verdadero. Porque algo usted está diciendo, no, este tipo no. Oh, sí, sí, bárbaro. Investiguen también después. Lo importante no quedarse con un, como si fuera con el automatismo. Y ahí vamos a ver que después transitando, vemos capaz que tal persona que parecía la liebre en la carrera, se mancó y la tortuga llegó a la meta. Y yo a la tortuga no le aposté ni un mango. Entonces muchas veces decís, ¿cómo viene la mano? Bueno, la mano viene por lo que nos vemos. La mano viene por lo que sentimos. Y apostemos aquel o aquella, capaz que pobre santa, está riego, rengo, no me refiero a rengo, pítico, y la persona lo apuntan de arriba y decís, mira, me saluda la nave y yo este no, pues tiene un mango. Está bueno esto porque así entendemos que los hermanos no andan al dedo. No es un teatro que montan y hacen lo que, no, no, no. Acá va por ley de amor, de frecuencia y ellos vienen acá a trabajar en misión de amor. Y eso entendámoslo, tienen muchísimo trabajo, aunque no se vea, muchísimo trabajo. Entonces respetémoslo y la cosa, después está en cada uno. Yo me agarro la orele y bueno, hermano, después de arriba, ah sí, filmaste la orele. Bueno, dale, dale. Claro, tenés toda la razón ahí que no están para cosas superfluas. Ellos están por otro motivo que es la plena conciencia del ser humano. O sea, que el ser humano actúe más por conciencia que por reacción o acción equivocada de su pacto que hizo desde arriba. O sea, siempre lo vengo diciendo y son testigos acá la gente de Orión, la gente que está en el chat, que nunca se van a fijar si es alto, rubio, ojo celeste, tiene o no tenga plata o tenga o cual religión. No, ellos saben qué clase de corazón tenés. Ellos saben qué esencia tenés y lo saben. Vas a ser salvo por tu campo áurico. Es decir, vos mismo te vas a salvar por tu campo áurico. Si tu campo áurico es amplio, quiere decir que estás haciendo bien las cosas, estás haciendo los deberes. Entonces, tu propio campo áurico te va a salvar de todo. No hay que irse a la montaña, no hay que irse a ningún lado a buscar soluciones milagrosas porque no es así. Y aquí coincidimos contactistamente, contactistamente coincidimos ambos, Edgardo y quien les habla a los oyentes, televidentes, que cada uno en el lugar donde le corresponde estar va a ser salvo o no va a ser salvo. Nada más. Así es. Y una cosa más que es muy bueno lo que dijiste, Dani. Yo era el primer contacto que tengo en la aurora. Veo bajar dos seres de una nave. Bueno, era media tarde o la noche. Y vos, ¿qué pasa esto? Vos de golpe no dicen nada y te sentís como que alguien hiciera con un cierre. Sí. Te abren, ¿viste? No sé, como una red. Te abren, quedás así y están viendo todo lo más oscuro que tenés y lo mejor pero y cosas que no conocés y no te da vergüenza, no te juzgan. Vos te ponen a llorar porque hay amor. Un humano te llega a agarrar así y se de aquí empiezan los flechazos, bombazos. Entonces, es que es así. Ellos enseñan en esa grandeza que todos tuvieron la posibilidad de trabajar, que está en nosotros y lo que vos decís, ¿dónde frecuencias? Ellos lo están viendo, el corazón tuyo, ¿cómo está tu corazón? Entonces, al ver eso también bien de exist, yo que vivo acá, en un lugar hermoso como bien de existir el principio, el contacto no da por el lugar, da por uno. Yo he tenido muchos contactos en plena ciudad de Buenos Aires, en edificios, tú vivíos, he ido a estudiar ahí en el MIT, lo mismo, en un campanario gigante, que no sé si existe todavía. Pero es así, Dani, por eso subrayo lo que está diciendo y es la verdadera, el verdadero camino, loco, otro, el otro es, viste, tirar cosas de color y a ver que, no, se terminó, fíjate, aparte se terminó, antes se hablaba de la nave, sabíamos que había más de 50 y pico de nave, la antigua, todo. Los hermanos mayores, o sea, no hablan más de información, hablan del tenor interno, ¿entendés? No importa si la nave está alargada, si tiene 10 ventanillas, si lleva 10 tripulantes, si el traje que ellos usan, de qué manera y de qué se alimentan, no, es el plano espiritual de ellos, ellos vienen a mostrar un camino y ese es el tenor que tenemos que tener nosotros ahora, basta de decir nave dorada, nave azulada, nave, el traje de esto, todos ellos usan traje pero depende de la misión, pero va por otro lado, es lo que vos decís, Dani, ¿qué es lo que vos decís? Estos seres dimensionales, pregunta Hugo Coria, nuestro héroe de Malvinas, ¿estos seres dimensionales son de la misma frecuencia que el Maestro Jesús? A ver, bueno, antes que nada te mando un abrazo a la distancia, Coria, por el Malvinas, mi historia hizo totalmente con ustedes, con todos, con lo mismo con hablar a San Juan, ¿no? Tiene mi corazón. Eso vamos a tocar también, ¿eh? Dale, dale, bueno, dale. Contestame la pregunta esa, ¿tienen la misma frecuencia que el Maestro Jesús estos seres? La, a ver, ellos hablan de planos crísticos, hermanos mayores dicen que el plano crístico está más avanzado que ellos, que ellos están queriendo contactar, para nosotros es que son como Cristo, ellos fueron las huestes del Cristo, y ahora mismo se habla de la segunda venida, que las huestes son los hermanos mayores, él va a venir con el cuerpo sutil, nadie lo va a poder tocar, y su hueste de protección, las naves o los hermanos mayores. Y ellos, por eso, hablan de planos crísticos o planos virginales, tonalidades crísticas o tonalidades virginales. Ahí mandan avatares después, para cumplir distintas funciones en distintos planetas o lo que fuera, en distintas escuelas. Pero no, está crístico y la parte guía está más alta que ellos, ellos hablan que está más allá que ellos. También aquí hay, también hay aquí avatares terrenales que no son tan famosos, pero sí están llevando una labor mancomunada en forma individual, y al mismo tiempo lo hacen colectivo, ¿no? Colectiva. Suponés que en ese rescate, según tu criterio que van a ser ellos, rescate de personas que no merecen estar en las tribulaciones por las cuales estamos viviendo, a los que van a llevar, ¿son elegidos? Dice Lucila Fleitas. ¿Son elegidos los que se llevan o no? Yo, en mi forma de ver, yo no considero a nadie, a nadie porque tenga un contacto o lo considero un elegido, para nada. Coincido con vos, coincido con vos. Yo, a los que son contactados o a los que empezaron antes la tarea y se dieron cuenta porque se les reveló el destino, cuando a vos se te revela el destino, abiertamente, haces lo que debes, mientras no se te revela el destino, haces lo que podés. Ellos tienen nosotros pasamos a ser avatares a mucha menor escala y el contactado no es un elegido. Todos son llamados. Fueron llamados. cuando se diferencia una conciencia de otra, ahí pasamos al otro estado que es el estado evolutivo del ser. Si tu estado evolutivo del ser está permitido que ellos te tomen de la tierra o te lleven porque van a ser esporádicas esos rescates, no van a ser abiertamente o masivamente. Van a ser en lugares predeterminados y ni cuenta te vas a dar cuando seas tomado. Cuando te devuelvan a la tierra o te devuelven a la tierra tampoco te vas a dar cuenta que te devolvieron. Solamente habrá pasado un lazo de tiempo que se te va a perder en la conciencia cósmica. Mejor dicho, va a quedar grabado en la conciencia cósmica. Entonces, que nadie ose decir que porque sea un contactado o porque estén estas cosas se crea un elegido. Yo, al menos, lo bajo de un ondazo. Caso la gomera y lo bajo de un ondazo. Tengo varias ondas. Tengo varias ondas si querés que te guste alguna. Dale. Y bueno, esto es en base a mi postura o criterio opinión. Yo no hago opiniones. Yo no opino de lo que sé. Yo hablo de mi verdad. Punto. Para opinar, puedo opinar de otras personas, otros contactados, otros youtubers. Acorde a lo que dice, puedo opinar sobre lo que dice, pero no voy a prejuzgar a la persona bajo ningún punto. Coincido, Dani. Vamos un poquito a ver a otra, a cambiar un poquito el ángulo de la información. Luis Rubino. Hola, Edgardito. Dice, aquí desde Yardino, Luis y Gus. Luis. Amigos, abrazos. Perfecto, Luis Rubino. Espero que se suscriban al canal también, así van teniendo la oportunidad de conocer más datos sobre lo que vamos llevando desde hace 30 años quien les hable y toda la trup de Aeropuerto Orión. Carmen Rodríguez, el padre Pío, ¿era humano o extraterrestre? El padre Pío era un ser intermedio. O sea, un 3.5, o sea, una persona tridimensionalmente con cuerpo físico pero con una conciencia de quinta, quinta dimensión. Quinta, y yo lo he pintado a nivel cósmico. Él ahora está actuando, yo lo tengo en un cuadro. ¿Qué pasa? En estos momentos, bien dijiste, en un momento hablaste de avatares, en esta bizarra que se está dando en este planeta Tierra, muchos avatares fueron enviados para que el plan se cumpla del plan de la luz. Hay muchos apóstoles, hay personas, seres importantes de frecuencia que eligieron venir acá porque se tiene que cumplir esto, se tiene que cumplir la oscuridad. ¿Vos estás queriendo decir que hay apóstoles en estos momentos encarnados en la Tierra? O sea, apóstoles que estuvieron hace 2.000 años con Jesús y hoy están encarnados en la Tierra? Sí. Coincido totalmente con vos. Sí. Están trabajando, misionando, porque ellos, más allá de los que nos pintaron, eran seres muy altos interés. No fueron así, agarrados, pestados, todo bien. Pero sí, están actuando, mancomunados por un plan divino para que el plan se cumpla, porque se tiene que cumplir e indefectiblemente es un plan más allá del humano. Como está el ciclo de la oscuridad, está el ciclo de la luz. Y sí, están trabajando entre ellos, el padre Pío, está trabajando muchísimo de otro lado, en conexión directa con los hermanos mayores, y él sigue trabajando mucho en los tenores de sanación causalística o causales. El padre Pío, él conoce por su esencia, él conoce los estratos más interiores de las energías dislocadas que producen enfermedades. Si hay un mandato divino, él lo cumple. Yo lo he visto esto ahora, en otros casos, y por eso que hoy el padre Pío le pido humildemente en circunstancias o para mí o para otras personas, pero, y lo tengo pintado. Después, si querés, te lo mando para que lo tengas. Pero bueno. Obviamente que se comunican contigo por medio de la telepatía, a veces es consciente o a veces inconsciente, como en primera instancia uno antes de ser contactado directo, primero fue en sueños. En tu caso, ¿cómo llegó a vos ese contacto? Físicamente a los dos años y medio de edad. Me rodeaba en la cama, bueno, no vamos a entrar porque se pueden buscar a tu gente. y tapasaban las paredes, merodeaban mi cuerpo, agarraban unas tapas de carceleras que no eran y hacían esto sin ruido y haciendo este movimiento. Esto a mí duró hasta los cuatro años y medio de edad estando despiertos y después los son señas como comenté una nave en la laguna de Lobos. Pero el tema en ellos actualmente hablando ahora ya con todo este endamiaje es ellos manejan el contacto según la necesidad que tengan en referencia a los cuadros. Puede ser inconsciente, visión, aparición, cosas físicas, ensueños, me ha pasado a tomar cosas en la oscuridad como que se ilumina el papel y boceteo. Soy copiador, no puedo firmar los cuadros. Entonces, hoy es lo mismo al pintar. Fijate, cuando yo empecé con esto y digo, bueno, voy a buscar un pintor que plasma lo que yo ve y me dijeron no busques maestros pictóricos humanos. Nosotros te vamos a enseñar. Claro, nada que ver. Y hoy actualmente tengo más de 40 y pico de años de estar pintando con cualquier método. Hoy tengo que pintando con 5 métodos distintos, óleo y otras cosas, pero te hacen agarrar un, no sé, un cepillo de diente. Mirá, lo raro, a ver, una vez estaba mozando en la casa, creo que en Castelar, en el oeste, y estaba mozando con mi familia, mi hijo, mi señora, estaba en mi suelo. De golpe voy a comer y desaparece del plato la comida y aparece un cuadro. Después aparece otro cuadro y después aparece un tercer cuadro. ¿Qué hice? Yo tengo que tratar de cuando algo pasa no se den cuenta lo que yo voy a tomar un boceto porque si no se corren. Boceteo eran tres cuadros en uno. Cuando lo boceteo y me lo guardo aparece la comida de huevo. Parece que voy a decir este está del tomate. Bueno, voy a aclarar, voy a aclarar algo, voy a aclarar algo porque vos hablás, este está del tomate para la gente que es de afuera, de México, de Costa Rica, está del tomate y dice vos estás loco. ¿Qué quiere decir eso acá en la Argentina? Perdón. Es muy importante lo que decís. Así a veces uno empieza, ¿no? Con esa de la clarividenciando cosas. Empezamos a clarividenciar. Mirá lo que dice Marta San Martín, ahí está en cartel en la pantalla, dice eso es importante, ellos nos ayudan pero no nos pueden regalar nada. A los humanos nos gustan las zonas de confort, dice. Así es. Hermandad Estelar, saludos desde España, dice la gente de Hermandad Estelar, gracias. Abrazo. Seguimos con la estancia de la Aurora o cambiamos el rumbo de la información como decía un conocido conductor de televisión. ¿Estuviste o no estuviste en la estancia de la Aurora con Neil Armstrong, el hombre que pisó la luna? O sea, como comenté al principio, Armstrong cuando regresa a su viaje a la luna, presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial. ¿Renunció? ¿Renunció al cargo de...? No, no, no. Renuncia pero queda ligado. Ah. O sea, formalmente renuncia a su cargo de ingeniero espacial pero queda ligado a la NASA en trabajo para tratar de investigar el tema OVNI por todas partes del mundo. Por eso tenía acceso para viajar con tener buen dinero, tener buena posibilidad de elementos importantes para grabar. Bueno, uno de los lugares como era mundialmente conocido la Aurora se viene disfrazado. Él era mucho zapeluquín y apelado, ¿viste? Flaco. Sí, sí. Antiojoneo, la gorrita, ¿viste? Ah, vos lo vas como un turista yanqui. Hablaba bien en castellano, ¿eh? Hablaba bien en castellano. Ah, mira vos. Y, sí, yo no sé inglés. Te aviso unos segundos. Bueno, y él viene a la estancia en la Aurora así disfrazado a investigarlo a Toto, a decir al real lo que él vivía y a la estancia en la Aurora ve qué estaba pasando. A Tona. José María Tona. Ángel María Tona. Ángel María Tona. Ángel María Tona. Ángel María Tona y después investiga los hechos a ver si Tona primero si pasa la prueba y después a ver si le estaba inventando las marcas esto, lo otro porque los tipos estaban preparados para desmistificar si Toto era un inventor, un mentiroso. No, cuando comprueba que es real no solo Toto Ángel María Tona como testigo como contactado la estancia en la Aurora lo hace en lo mismo ahí él se deschaba. Le dice, se da a conocer soy Neil Armstrong se saca el peluquín tatatata Deschabar para la gente que no Deschabar significa se saca el disfraz o sea perdón Dani ¿cuál es? Está bueno que lo aclare porque claro deschabar es una lengua creo que es lufarda ¿no? Lufardo está el gran deschave el gran este darle a la luz o sea sacarse toda la le pido a tu audiencia perdón no, no hay problema bueno el tipo se deschaba se deschaba se saca el disfraz ¿y qué pasó? no, no, pero tira y le dice se da a conocer soy Neil Armstrong tatatata le dice que ya pasó la prueba él y el lugar que a partir de él pasaban a ser amigos y vine muy seguido a verlo a Toto sí y en esas dos yo lo vi dos veces nada más nada más porque no era amigo mío lo engancho lo engancho de casualidad se está sonando esto este te sientes escucha ahí está alguien que te está llamando seguro ¿me escuchás? sí, te escucho no, no, no no, no espera, espera ¿me ves ahora? perdón sí estás dado vuelta ahora sí ahora sí ahí no te veo yo a vos ahora sí pido disculpas vos y a tu teleaudiencia no hay problema no hay problema estamos ah y bueno ahí se nace una amistad entre Neil Armstrong y Toto y hacer una cosa hacer una cosa bajá bajá el volumen bajá el volumen arreglá la llamada si querés y volvete a enganchar o directamente no, no ¿para qué? no, está bien es bajar bajar el volumen ahí está volumen listo, ya está me ves bien vos a mí ahora ¿me escuchás? perfectamente perfectamente no, no, vamos así porque ya no va a llamar más no ¿qué va a hacer? dale y ahí cuando yo llego iba tan seguido la aurora cada fin de semana largo vacaciones era mi segunda casa la aurora una vez llego y estaba Neil Armstrong en la galería con Ángel María Tona o Toto y ahí veo que le estaba mostrando soy testigo ocasional un álbum de tapas negras de Neil Armstrong que le estaba mostrando Ángel María Tona que él había sacado en el lado oscuro de la luna seres caminando por la fase oscura de la luna naves asentadas edificios punturos bueno fui testigo ocasional ¿qué sucede? bueno ahí charlando él sabía que yo siempre conmigo llevaba fotos de cuadros sí y bueno ahí supo él que yo obtenía experiencias que pintaba cuadros bueno yo me voy después la segunda oportunidad que fue en el 86 no 86 sí fue en el principio 86 o fines del 85 me lo encuentro de vuelta y ya como que me conocía por el tema de los cuadros bueno saludábamos siempre la buena relación entre ellos dos y yo tenía una tenía una en el 86 marzo del 86 tenía una exposición de cuadros muy importante en el Tazos a Martín un mes y medio un montón de cuadros con mucho turismo extranjero bueno me vuelvo porque yo tenía que hacer esta exposición de cuadros y él sabía y yo tenía una exposición en el Tazos a Martín y esto parece un verso bueno vamos a aplicarle a los crisis y verso una mentira exacto me está verseando me está mintiendo vale dale estoy haciendo la exposición de cuadros cae Neil Armstrong con su peluquín sus anteojos su gorrita su traje tipo de esos medios yanquis viste a cuadraditos si viene se saca los anteojos me saluda y pone a ver la exposición ve la exposición da una vuelta la duda saluda y se va al otro día lo descubren en Montevideo Uruguay foto Neil Armstrong y Montevideo Uruguay que lo escarcharon sin el peluquín y bueno se ve que la Estancia Rodora vino a Buenos Aires estuvo en la exposición de cuadros que yo daba y de ahí se ve que se fue a Montevideo y después se perdió el rastro pero ahí lo descubrieron por eso yo agradezco a Dios que él haya tenido la deferencia de haberse llegado a ver una exposición de cuadros de un cualquiera me haberme saludado y eso me quedó muy grabado tanto el álbum que vi en otra oportunidad como eso eso fue mi relación con Neil Armstrong y después la música que te pasé si ahora la vamos a escuchar después explico cómo fue que eso me lo entrega Toto a mí y Otona ese fue mi conocimiento con Neil Armstrong Acá hay preguntas ¿no? ¿Hoy en día seguís teniendo algunos contactos con ellos con los hermanos mayores? Sigo teniendo pero para pintar cuadros yo tuve tuve al principio fuerzas de contacto porque me tenía que preparar yo no estaba preparado para subir en escenario exposición de cuadros tener contacto con público más bien insolitario vergonzoso tímido me prepararon lo que yo veo ahora mayormente es porque tengo que plasmarlo en un cuadro nada más que tenga un problema mío personal o mi familia yo pido porque a mí me dieron Dani una piedra personal por la misión que debo conmigo me dieron en la estancia de Aurora es una piedra que yo conozco a mi señora sin conocerla sabía que había tenido un hijo y nada más no vamos a hundar mucho más y esa piedra yo la utilizo en un momento que estoy embretado bueno vuelta a palabras raras a ver estoy a ver meto una palabra y despido es culpa de los oyentes embretado no es como se puede decir a ver hacia la gente enredado enredado bueno enredado y ahí pido ahí sí se me aparecen pero desde las personas muy poco porque no estoy necesitando eso Javier Mendoza pregunta Javier Mendoza pregunta ¿qué viene para la Argentina? ¿sabes algo? ¿podés comentar algo? lo que se viene para la Argentina que te hayan dicho ellos Javier un abrazo Javier un abrazo y gracias por la conexión sí es muy importante lo va a venir a Argentina falta que toquemos fondo es una pena pero está más allá de nosotros dicho dicho por mí también o sea tenemos que tocar fondo todavía no tocamos fondo así es es una pena pero es así aparte nosotros no somos los que diagnosticamos el plan o armamos los planes somos parte de a mí me gustaría pero va a haber cosas civiles y bueno en eso no entremos pero y después de eso Argentina va a ocupar el lugar que se merece no solo Argentina vos hablás de guerra civil hablás de guerra civil sí perfecto yo estoy yo he recibido mensajes Edgardo he recibido mensajes y uno de esos mensajes habla precisamente de eso que hablas vos ahora que para la Argentina todavía no tocando fondo cuando toque fondo se va a armar una mini guerra civil entre pueblos porque ellos van a estar cruzados de brazos en los escritorios cuando hablo de ellos estoy hablando de la parte política y nosotros no vamos a cagar a palos entre sí se entiende pero no solamente eso el mensaje era clarito también en la parte final del mensaje dice lo siguiente no entremos en luchas vanas que no nos pertenece porque nosotros no es para empuñar un arma o empuñar lo que sea para salir a la calle y romper todo no estamos para eso entonces no nos no entremos en luchas que no nos pertenecen porque nuestra labor es otra cosa para eso hay otro tipo de gente porque se tiene que armar sí o sí se tiene que tiene que haber este quilombete este quilombo este lío sí o sí al margen de eso vamos a cambiar un poquito la información ya sabemos lo que viene para Argentina obviamente la gente te va a preguntar y para México que viene y para Colombia que viene no vamos a hacer un programa para cada país obviamente él es argentino y como argentino contacto argentino contacto contactado argentino no estamos tampoco para dar buenas nuevas solamente a determinados países o noticias malas para determinados países hablamos siempre en líneas generales a nivel cósmico planetario de esa forma es la forma adecuada que tenemos de anunciar cosas él está anunciando por un lado yo estoy anunciando por el otro y como otros contactados y yo youtubers están explicando sus cosas también en esa en esa faceta cada uno en su rubro vos me mandaste un elegí uno de los audios que me mandaste que son los la música que son los sonidos de las naves este sonido me llamó la atención porque es muy parecido al sonido de las ballenas el sonido que emiten las ballenas quiero que me expliques vos ahora cuando lo ponga al aire quiero que me expliques vos la historia de este audio quien te lo da como lo rescataste quien fue el que te dio el dato no 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 Y ya está. Y ya está. Es muy parecido al de las ballenas, cuando se comunican entre sí. Ahora explícame vos cómo llega a tus manos este sonido. Dani, estos sonidos eran muy comunes, de escucharlos así a nivel oído común, en parte, no todos, de la gente que iba a la aurora. Este sonido más otro tipo como unas máquinas. Este marca los rotores que ellos manejan, como látigo, que son la parte del disco. De arriba queda fijo. El disco gira, gira, depende de las velocidades. Y eso es cuanto ellos están trabajando mucho en lo que son traspasos de niveles o dimensiones. Sí. Esto, después que hablar algo de las ballenas, porque soy un loco admirador de las ballenas, he ido mucho a avistarlas en Puerto... Sí, sí, sí. Para hablar lo que es a nivel militar, la península de Valdés y Puerto Madryn, Puerto Pirámides. Esto, como bien dijimos en un momento, él empezó a venir con astronautas, Neil Armstrong, yo no los conocí. Sí. No los conocí a él solamente. Bussock, Irwin, bueno, varios astronautas. Entre esos, él traía aparatos sofisticados de la NASA, que grababan los no audibles, filmaban lo que no se podía ver normalmente, e investigaban sobre lo que era la parte de la aurora. Él viene en un momento dado con un aparato grande, sofisticado, coloca este aparato que grababa lo no audible, lo colocó en un bosque donde, más o menos yo acampaba en ese bosque, un bosque importante, y colocó a las 12 de la noche, colocó el aparato, lo encendió como para que grabara, se va. A la mañana viene, ya estaba rebobinado, como había grabado, va a la noche, lo coloca, acuérdense cuando hablamos del ombud, coloca este grabador, lo mismo, apretándonos para grabar en el ombud, dentro del ombud, se va, a la mañana viene, ya estaba como rebobinado, que había grabado. Y lo último que hace, lo pone en una marca de asentamiento en una semana antigüedad, donde hay un ser amorfo, con tres dedos, con un chorizo, corazones, una marca muy importante, que estaba desde el ombud más para allá, una caída. Hace lo mismo, de noche, aprieta el botón, lo deja andando, a la mañana viene, lo único que hace asentamiento es esto, une las tres partes que él dejó grabando solas, y firman, vos lo debes tener eso, después publicase lo que quieras, no me pidas permiso a mí, firman al pie de la investigación estos tres astronautas, Irwin, Bussock y Armstrong, y lo que ponen, acordémonos que un astronauta es ateo, base atea. Sí, el astronauta es, claro, está solamente para desmitificar todo, está solamente, creen en lo que ven y nada más, no está para hacer creencias de algo que todavía no saben qué es. Totalmente, tomarlo en cuenta esto, porque ellos ponen, en ese cassette que me dio una mic, que después lo digitalizamos, las músicas de las naves, y nosotros al servicio de Dios, olvídalo, estaban con la cabeza cambiando. Esto es esta, que yo te he pasado a vos, esta música, unida nada más. Tenés un montón, yo explico igual en lo que te he mandado, cada cosa de los sonidos. Y si querés hablamos de las ballenas, que es importante. Es muy parecido, mirá, escuchá. Porque está unido, voy a aclarar por qué. A ver, decime, ¿por qué las ballenas? Nosotros con Pedro Maniog, acordate que era mayor de la Fuerza Aérea, a mí me llevaba a investigar como piloto de helicópteros. Entonces entramos en lugares que un civil no podía entrar. A mí me llevó en un paro que hay, creo que no está más, en Península, donde había archivos en ese tiempo, hace más de treinta y pico de años, de seiscientos de fuerzas armadas, bueno, prefectura... Sí, la parte militar. La parte militar, más de seiscientos militares volatilizados. Y a nivel militar se lo conocía al lugar como el Triángulo Argentino de las Bermudas. Y, oh casualidad, las ballenas... El Triángulo de las Bermudas Argentino en ese lugar. ¿Y las ballenas qué onda? ¿Qué pasó? Las ballenas tienen una íntima relación con las bases de los hermanos mayores. Te voy a contar algo que yo lo viví, lo pinté. Estando con unos amigos en un lugar ahí en Careta Valdés, a la noche, vemos un ser raro que flotaba en el agua. Y... No me puedo acordar el nombre, el nombre es medio gutural, porque tiene la traje hacia afuera. Bueno, fijate la relación que hay. Estos seres que habitan las costas patagónicas son heavy, heavy. Ellos tienen como dioses a las sirenas. Las sirenas tienen como dioses a las ballenas. Y las ballenas tienen como dioses a los hermanos mayores. Pueden trasladarte una ballena a una base de ellos si es así mandado o dirigido. Íntima relación. Corroborás lo que vengo diciendo también en el grupo Orión, del chat, de WhatsApp, Telegram y Signal. Corroborás lo que estoy diciendo, que las ballenas fueron implantadas acá, no son terrícolas, son extraterrestres, son animales, mamíferos extraterrestres que fueron... Y son, tanto como los delfines como las ballenas, las orcas también, son los custodios dimensionales de los océanos. ¿Estoy errado o no estoy errado? No estás errado. Los tiburones son terrestres. Fíjate, son muy distintos, sin de merecer nada. Las orcas, las ballenas, los delfines, son de otro lado. Los tiburones son muy terrestres. Fíjate, una orca no te toca, no te mata. Te va a defender. Salvo por hambre, obviamente. Salvo por hambre. No, no, no. No hay ataques de hoca a humanos. No hay. No, no. Salvo por hambre que cazan por hambre. No cazan por el gusto de matar a nadie. Ah, sí, pero no es un humano. Me veo un tiburón que va a cazar. No, no, no es un humano no. Por eso, sí, sí, sí. Vamos a una hora veinte de entrevista y quedó, queda mucho material todavía. Realmente quedan muchas preguntas. Siempre trato de que el invitado se esplaye lo mejor que pueda. Somos así aquí en Aeroporto Orión. Que se esplaye lo más que se pueda con sus vivencias, con sus cosas, con su contactismo o lo que fuere la materia a tocar. Entonces quedaron muchas preguntas. Carmen Rodríguez dice, ¿solo para la Argentina dijiste algo y para el Uruguay? ¿Qué onda? O sea, es lo mismo. Prácticamente va a pasar lo mismo. No, mirá, está escrito por Paravichín. Empieza en Argentina. Toma Brasil. Toma Uruguay. Toma Chile. Llevar para el Caribe. México. Por eso es bueno acá. Acá no hay privilegio. Acá no se dan privilegios de países ni de Argentina. No, no. Estos están escritos cíclicamente antes de que estos países existieran. Viene como una hora que va a tapar hacia, va a ir avanzando. Porque es así, es el ciclo de la luz. No, no, quédense tranquilos. Acá no hay privilegio. No estamos hablando por partidismo ni por banderas. No existe. Esto es un plan divino. La división política que hacen los países de delinear unas fronteras, lo hacen los gobiernos. Lo hacen simplemente para decir, Argentina es una entelequia de Sudamérica. Toda Sudamérica es una entelequia. Toda Sudamérica, Latinoamérica principalmente, es un solo país para ellos. Así es. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, no. Así es, Dani. Así es. Surraso lo estás diciendo. Tenemos más o menos el mismo contacto, tanto vos como yo, estimado amigo. Vamos todavía. Me corroborás muchas cosas. Obviamente que algunas cosas de las que hablaste yo ya las sabía. Pero queda descartado totalmente mi opinión, ya que con la tuya basta y sobra. No hay otra. Y bueno, con una hora veinte, veintitrés minutos ya, llegamos casi a los ochenta participantes en el chat en distintas partes del mundo. ¿Dónde te pueden ubicar a vos, amigo Edgardo? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Redes sociales? Yo, Facebook, estoy como Edgardo Marranti o Pintura Dimensional. En Instagram me buscan por el apellido, googlean. Tengo mi página que está bueno, que es www.marranti.com.ar. Ahí entran, linkean en las obras, hay más de 800 cuadros que la gente puede ir, imprimirlo, hacer lo que quieran. Después 14 libros que también los pueden bajar, no me pidan permiso a mí, yo soy un custodio, no soy el dueño de nada de esto. Mañana me voy, lo importante es la obra. Y ahí tienen, van a tener los contactos por Instagram, por Facebook, por Messenger. Lo que necesiten siempre sabiendo que es un humano al que van a hablar. No es nada raro, y voy a tratar de hacer todo lo posible siempre de evacuar las preguntas de las personas. Pero piensen que es un humano igual que cualquiera de ustedes. En esto no hay un privilegiado. No. Tanto como vos, como yo, a través de los cuadros, a través de tus experiencias personales, no nos queda otra que tratar de explicar lo inexplicable para muchos. Pero sí, yo considero que todo el chat aquí en Aeropuerto Orión, hemos tenido también más de 120, 110, 120 chateadores, por ser un canal dentro de todo nuevo. Ya tenemos tres mil sesenta y pico de suscriptores. Y no importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? Simplemente, bueno, ya dijiste todas las redes sociales que te pueden ubicar. ¿Canal de YouTube tenés? Está en formación. Yo tengo después una fanspace grande, que no todos son amigos que me ayudan muchísimo. Se está armando el canal de YouTube. Todavía estamos ahí. Todavía falta. Bien. Edgardo Marcelo. Mirá, sos tocayo mío. Yo me llamo Daniel Marcelo. Mirá vos. Vamos con los Marcelos. Nada más. Simplemente agradecerte esta oportunidad que has tenido. Va a haber una segunda parte de esto. Porque ya me están pidiendo. Mirá lo que dice acá Hugo Coria. Traelo otra vez, Dani, en el cartelito abajo, dice. Traelo para que no vuelva más, dice. Siempre doy la oportunidad de una segunda parte, ya que queda la primera con muchas preguntas, muchas dudas. A mí me quedó personalmente varias preguntas, que no las pude hacer tampoco. Prefiero que se explaye el invitado. Simplemente agradecerte, Edgardo, por haber aceptado esta charlita. Gracias a Javier Mendoza, que fue el artífice de esto. Y nada más. Simplemente agradecerte hasta la próxima. No sé cuándo será, pero va a haber una próxima. Gracias por haber aceptado la charla, amigo. Gracias a vos, hermanito, Dani. Te felicito por todo lo que estás haciendo. A vos, a tu gente. Un abrazo extensivo a todos, de corazón. Y gracias por la oportunidad. Y acuérdense, investiguen. No se queden con nada que hemos hablado. Gracias, Javi, principalmente. Eso mismo digo yo cada vez que termino el programa. Y siempre lo termino de una forma. Que todos los programas, al final de cada, sea entrevista o no sea entrevista, que estoy solo, pero siempre lo termino de la misma forma, con el Padre Nuestro en arameo, el dialecto que hablaba Jesús. Lo comparto contigo este ratito, así terminamos con la charla. En nombre del Padre, de la Madre, siempre digo así. En nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu. Porque nos olvidamos de la Madre también. Es una triada muy machista, ¿viste? Entonces, en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Líbranos de todo mal! Elah, Vellinah, Bimbishah. Amén, amén, amén. Edgardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. No te vayas, no cuelgues, no te vayas todavía. Te saco de cámara, me despido de la gente y ya te doy la despedida así en forma privada. Gracias. Gracias a vos, un abrazo para todos. Bueno, señores, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo lunes, como siempre, en esta audicía del espacio que se debe llamar desde hace casi en mayo, cumplimos 30 años de permanencia en el aire, Aeropuerto Orión. Gracias a todos, disculpen, quedaron algunas preguntas pendientes, será, obviamente, para que la vuelvan a repetir en la segunda parte, junto a Edgardo Marcelo Marranti. Gracias a todos, hasta el lunes. A la misma hora, recuerden, no me deje solo. Prohibido. Olvidar. Chao.